El IMSS restringió el ingreso de pacientes, familiares y personas que realizan trámites en hospitales y oficinas, pero afuera de los edificios la sana distancia quedó en el olvido. Decenas de personas permanecen aglomeradas en el exterior e incluso algunos ingresos no son supervisados. Y pese a la alta posibilidad de contagio, esto ocurre en clínicas en las que se atienden casos de COVID-19, como la 6 en San Nicolás y la 4 en Guadalupe. En la clínica 6, los visitantes no atendieron el llamado del personal médico para guardar distancia. La petición se hizo incluso con altavoces, pero las aglomeraciones en el exterior se mantuvieron. Lo mismo ocurrió en el Hospital 33, en la avenida Félix U. Gómez, donde no se impidió la entrada a más de una persona ni se entregó gel antibacterial. En la vía pública varios puestos de comida funcionaron sin restricciones ni medidas de prevención, con los comensales sentados a menos de un metro de distancia entre cada uno. De igual forma, decenas de personas se aglomeraron afuera de las oficinas delegacionales para realizar algún trámite. Afuera de la clínica 25, en la avenida Lincoln, pacientes y familiares no guardaron la distancia mientras esperaban para entrar. Incluso los familiares esperaron afuera comiendo y sentados en grupos. Para reducir el riesgo de contagios, desde el 21 de marzo el IMSS restringió el ingreso de personas, pero la medida parece incompleta, pues afuera de los edificios persisten las aglomeraciones.